En la Biblioteca Nacional, en Madrid, se puede visitar la exposición Sueño e Ingenio, libros de ingeniería civil del Renacimiento a las luces. Una muestra que nos permite trasladarnos a otra época, a través de puentes, caminos, acueductos, presas, canales o puertos. De esta forma nos acercamos un poco más a la historia de la ingeniería civil de nuestro país. Nos lo explica su comisario, Daniel Crespo. La exposición versa sobre las ideas, los conceptos, también las esperanzas, que la ingeniería civil, la ingeniería de caminos y canales, despertó durante un periodo muy concreto en la historia de España, que es la Edad Moderna, el decidente, el siglo XVI y principios del siglo XIX. Es ver un poco los puentes, los caminos, las infraestructuras en definitiva de comunicación y también de abastecimiento, cómo se concibieron, cómo se percibieron en ese periodo, que es justo el periodo anterior a su definición autónoma, disciplinar, a la creación del ingeniero de caminos y canales, que se produce precisamente a principios del siglo XIX, justo cuando la exposición ya se cierra. Es una exposición organizada por la Fundación Juan El Oturriano, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España. La Fundación Juan El Oturriano es una institución interesada en la difusión del legado de la ingeniería civil, y por eso estaba interesada en esta exposición, porque es un legado que muchas veces no es suficientemente conocido, pero es un legado a la vez conformador de la realidad, de nuestro mundo. La ingeniería civil es uno de los principales agentes conformadores del territorio y también de la organización y vertebración de la sociedad. Entonces, reflexionar, adentrarnos en ese proceso, precisamente en el proceso de definición de esa disciplina, creo que puede ser muy enriquecedor, y más en un momento como en el actual. Durante muchos siglos, la arquitectura pública, las obras públicas, estuvieron en manos de arquitectos y de un elenco importante de artífices, de maestros de obras, incluso de alarifes, pero esa en el siglo XVIII y en la Ilustración, cuando surge no solo una nueva sensibilidad política y una nueva filosofía vinculada al bienestar de los ciudadanos y al progreso, cuando justamente comienza a pensarse en un nuevo modelo de Estado para el que la técnica constituya un elemento esencial para el desarrollo de la actividad económica y del progreso de todos los ciudadanos. La verdad es que esta exposición es impresionante y su valor es incalculable. La tecnología es algo que resiste muy mal el tiempo, en el sentido de que el tiempo nos puede y notar una imagen distorsionada de la misma. Realmente la tecnología viene de algún lado y va hacia otro, tiene antecedentes, tiene antecedentes, y aquí está buena parte de los antecedentes, porque no solamente en esta exposición se han recogido libros y manuscritos muy interesantes desde el Renacimiento y de la Ilustración. También hay libros de autores romanos, como de arquitectura de Vitruvio, y está demostrando una trazabilidad muy importante a lo largo de varios siglos, en los cuales el libro, el texto técnico, ha marcado el conocimiento y el buen hacer de la ingeniería y del desarrollo de la tecnología. A través de los dibujos y los cuadros, también se respira la vida cotidiana de otros tiempos. Y los libros y los planos también tienen algo que decirnos sobre el arte del dibujo. A lo largo de la historia de la arquitectura y de la ingeniería, han sido muchísimos los textos que se han ilustrado en torno a las obras públicas. Y es muy interesante comprobar cómo en todo ese elenco de obras que abarcan tanto tratados teóricos como libros de viajes, etc., la ilustración ha cobrado una gran importancia. Por una parte, es interesante que tengamos en cuenta cómo los propios ingenieros fueron en numerosas ocasiones unos excelentes dibujantes. Ya en los libros y en los tratados de los siglos XVI y XVII, podemos ver obras donde el arte y la técnica adquieren una importante vinculación. Y además, la labor del ingeniero como dibujante se convirtió en un elemento esencial a la hora de poder representar algunas de las obras civiles más importantes que estaban al servicio o que debían ser realizadas al servicio del poder. Sí, la exposición sobre todo se centra, aunque no únicamente, en libros de ingeniería, porque esos son los libros donde se debate sobre qué o cómo se percibe la ingeniería civil. Entonces, en esos relatos de la ingeniería civil en la España moderna, hay dos conceptos sobresalientes, dos conceptos que amalgaman un poco todos esos discursos en este periodo de los caminos, de las infraestructuras, de comunicación, de los acuedutos de las presas. Por un lado, el ingenio, es decir, se dice que son obras complejas que requieren de la capacidad creativa del individuo y también de las sociedades, y por otro lado, el sueño, es decir, obras que pueden transformar, que pueden cambiar la realidad. La ingeniería civil se formó en la Edad Moderna sobre la capacidad de los individuos para transformar el territorio. Este cuadro pertenece a una serie sobre los puertos de España que realiza el pintor Mariano Sánchez a finales del siglo XVIII. Que hiciese una serie de este tipo revela la importancia que tenía este tipo de obras, de puertos, para la monarquía hispánica. De hecho, los arsenales, que se construyen tres en España, del Ferrol, Cartagena y la Carraca, Cádiz, son algunas de las obras más extraordinarias que se realizan en ese momento, que movilizan más recursos, tanto económicos como técnicos. De hecho, en esta obra se puede ver muy bien toda esa infraestructura de construcción que estas obras comportaban. Se pueden ver, en el segundo plano, todas las edificaciones para la realización de las maromas, de las velas, de las cuerdas. En el primer plano, todos estos obreros moviendo unas vigas, no sé, contraste entre elemento humano y constructivo, y sobre todo, en el plano intermedio, podemos ver como una gran barca, una gran nao, es reparada, que es de manera tradicional, como se realizaban las reparaciones de estas grandes naves, trasatlánticas, pero también en la parte trasera de esta imagen, los diques de carrera en seco, que son unas aportaciones constructivas verdaderamente excepcionales, que permitían trabajar en seco sobre los barcos. La obra de Juan Ruiz de la Laguna es un exponente claro de cómo las obras de ingeniería se convirtieron para la monarquía hispánica en un elemento esencial para el gobierno y la ordenación del territorio. Juan Ruiz de la Laguna era un senador milanés al que se le encargó que escribiese un memorial para la defensa o la argumentación de por qué la monarquía hispánica debía tener un puerto en finale, en un lugar que tenía un valor geoestratégico elevadísimo, y que se convirtió durante los siglos XVI y XVII en un instrumento o en un arma política, podríamos decir, para establecer relaciones entre la República de Génova y la monarquía hispánica. Desde el puerto de finale se podía llegar a la guerra en Europa a través del camino español, y además era un puerto que proveía de importantes beneficios económicos a través del cobro de impuestos a quien tuviese su posesión. Desde luego era, por tanto, un elemento que convertía la necesidad de realizar una obra civil, en este caso un puerto, en este enclave, un elemento nuclear dentro de la política de la monarquía hispánica. Y lo interesante es que, aunque Juan Ruiz de la Laguna en este memorial defiende esa necesidad de realizar un puerto, fueron muchos los proyectos que se realizaron a lo largo de los siglos XVI y XVII, y todos quedaron sin realización práctica. La obra que tenemos aquí a mi izquierda es los 21 libros de los ingenios y de las máquinas, de autores conocidos. Se ha atribuido durante mucho tiempo a Juanelo Turriano, más adelante se denomina pseudo-Juanelo Turriano su autor, pues se cree que es una persona de su círculo, posteriormente se ha asignado al autor, al doctor aragonés, al ingeniero matemático aragonés, Pedro Juan de la Estanosa, que de todas maneras no se tiene ciencia cierta de quién es el autor de la misma. De hecho, esta obra no es un libro, es un manuscrito, y no se dispone del original, sino una copia del original. Hay muchas incógnitas en torno a esta obra, que ha sido muy estudiada por prestigiosos científicos, por prestigiosos historiadores de la tecnología. En el caso concreto del manuscrito, que hay aquí presente, de los 21 libros sobre los ingenios y las máquinas, tiene 100 páginas y 506 ilustraciones, con lo cual el peso de la carga visual, del conocimiento visual, es muy potente. En las páginas que están seleccionadas en la exposición, se puede ver por un lado unos puentes que salvan unos tajos importantes, nos resultan familiares, porque son tecnologías que tienen una tipología muy usual en nuestras áreas de montaña. Por otro lado, tenemos una estructura reticular, una estructura de celosía, que también salva a un vano, un puente de madera con una estructura reticular. Ciertamente, muy parecido a las estructuras reticulares, que luego tuvieron mucho auge a partir de la revolución industrial, con la utilización primero del hierro, luego del acero, y de las estructuras laminadas actualmente, e incluso se pueden calcular este tipo de estructuras por los medios manuales e informáticos que estamos enseñando en nuestras escuelas. Esta obra ejemplifica la importancia de las obras públicas durante la ilustración. Es un dibujo del coruñés José Cornide, un intelectual geógrafo naturalista, y la obra representa al faro romano, conocido como Torre de Hércules. Este dibujo, su origen, es la petición que le hizo el Agustino Enrique Flórez, autor de una colosal obra sobre monumentos y antigüedades en España, titulada España Sagrada, pero no solamente este es su origen, porque el propio Cornide, ya durante estos años 60, en una fecha muy temprana, había demostrado interés por este monumento. La importancia del monumento no quedaría solo aquí, porque durante las décadas sucesivas sería objeto de nueva atención, especialmente a partir de su restauración, porque durante las décadas previas, los siglos incluso previos, había sufrido desperfectos, fruto del paso del tiempo, y especialmente en 1769 se incendió el farol. De modo que se encargó el Real Consulado Marítimo Terrestre de la Coluña, encargó la restauración al ingeniero Eustaquio Giannini, y dado el resultado, se encargó también unas inscripciones, en latín y en español, para conmemorar dicha restauración, ensalzar al Real Consulado y también a la protección de Carlos III. Además, el encargo de las inscripciones no quedó únicamente aquí, porque José Cornidé se había dedicado ya a investigar sobre esa torre, como hemos comentado, y proseguiría sus investigaciones, con las que publicó un texto fundamental que tenemos ahí, y es el texto titulado Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre de Hércules, situada a la entrada del puerto de la Coruña. Esta obra es fundamental, básicamente, porque es la primera monografía consagrada en España a un monumento, anterior incluso a la inscripción artística de la Catedral de Sevilla, de Juan Agustín Cian Bermúdez, y porque, además, los dibujos de Cornidé, este y otros más, codificaron la imagen de la torre, que fue muy difundida durante el siglo XIX. En la exposición podemos hacer un recorrido que se inicia con el estado de las comunicaciones en España a lo largo de la Edad Moderna, un país que mantenía caminos difíciles de transitar, como el paso de Despeñaperros. Y también podemos ver una maqueta del Canal de Aragón del siglo XIX, no expuesta hasta el momento. Cuando surge la necesidad de tener que acometer un gran número de obras públicas, y me refiero tanto a obras hidráulicas, como caminos, carreteras, puentes, etc., esta necesidad surge porque el poder toma conciencia de la importancia que tiene este conjunto de obras civiles para el desarrollo del país, y sobre eso tenemos innumerables testimonios que aparecen, por ejemplo, en los libros de viajes, en donde se explicaba cómo nuestro país era un país con unas dificilísimas vías de comunicación, que no solo dificultaban el paso de las personas, sino que, sobre todo, dificultaban también el paso de las mercancías, dificultaban el comercio y, por tanto, constituían un elemento de retraso o de cierta incapacidad para acometer la función que un Estado moderno debía tener a partir del siglo XVIII. Muchos de los puentes, de los caminos, las vías de agua, la preocupación por la ingeniería hidráulica que se desarrolló a partir del siglo XVIII, tuvo como finalidad esencial mejorar todas esas comunicaciones que habían existido. Por eso, una de las principales funciones de la ingeniería civil, de las obras públicas, fue la de abrir vías de paso, caminos, carreteras, que pudiesen comunicar las diferentes partes de la península, y, en muchas ocasiones, esas vías de comunicación no se circunscribieron solo a las vías terrestres, también a las vías acuáticas. El Canal de Aragón fue un elemento que adquirió una importante relevancia en este sentido y muchísimas otras obras menores que tienen mucho que ver con el poder municipal y con el poder central y que acabaron constituyendo o convirtiendo el país en un espacio comunicado a través de numerosos puentes, carreteras, caminos... Es decir, introdujeron al país en una vía de modernidad que había sido desconocida hasta el momento. La ilustración es el momento en el que eclosiona la historiografía en España a todos los niveles, los estudios literarios, historiográficos, anticuarios, que son un poco el precedente de la arqueología, y también los artísticos. En este caso, van quizás un poquito más lentos que el resto, seguramente por la propia idiosincrasia de las piezas y la dificultad de obtener información y de estudiarlas, pero también se desarrollan gracias a la labor de personajes como Antonio Ponz, Eugenio Iaguno, Isidro de Bosarte, Gaspar Rechor de Jovellanos y, especialmente, Cian Bermúdez. El papel de la historiografía en general y artística también en España era clave durante la ilustración debido a dos razones. Se veía como con un potencial práctico en un momento en el que España estaba en un cierto declive con respecto a otras potencias europeas, especialmente con respecto a su propio pasado imperial, de modo que estos textos servían como modelo para los artistas de cara a mejorar el nivel de las artes españolas. Y, por el otro lado, era importante porque durante estas décadas España era objeto de algunas críticas por parte de personajes extranjeros, de los filósofos franceses, por ejemplo, y también había críticas dentro del país, de modo que era esencial mostrar el grado de calidad que habían alcanzado las artes en España. De hecho, José Cornide, en sus investigaciones sobre la Torre de Hércules, en uno de los manuscritos, remarcó cómo era imprescindible que la nación conociese la celebridad de este monumento. Esta exposición, precisamente, una de las ideas que tenía era no solamente mirar hacia el pasado, mirar a ese legado realmente excepcional de la ingeniería civil española, sino también hacia el presente. Es decir, era tratar, precisamente, de esos temas que conlleva esa concepción tradicional de la ingeniería civil, como es la intervención en el territorio, el aprovechamiento de los recursos, verlo también desde una perspectiva actual. Porque, precisamente, son conceptos que, actualmente, se están repensando, se están reevaluando para que sigan siendo conceptos de futuro, para que sigan construyendo, digámoslo así, sueños, sueños de progreso y desarrollo. Pero, efectivamente, son conceptos que ahora se están viendo de otra manera, cosa que, en esta época, la edad moderna era muy distinta. Efectivamente, no había una intervención de la comunidad pública, de la opinión pública, de la esfera política, digámoslo así. Y, de hecho, la exposición finaliza con dos piezas muy significativas, creo yo, que son, por un lado, una representación del Parlamento de las Cortes del Tribunal Liberal, del 1820, de las Cortes Constitucionales, y de una restauración, también, magnífica, sobre uno de los salones, uno de los cafés más importantes de la época, que es el Café de Levante, que es uno de los cafés, de principios del siglo XIX, entonces, en el 1820, también más importantes de Madrid, que representaría, que encarnaría, ese nacimiento de la opinión pública. Es decir, la ingeniería civil, la intervención en el territorio, los aprovechamientos de los recursos, ya no solamente se discuten en esos espacios tradicionales, digamos, de la España moderna, de la España del antiguo régimen, sino que se trasladan y se proyectan también sobre esos nuevos espacios, los espacios políticos, públicos, constitucionales, parlamentarios, por un lado, y también en la opinión pública. Porque esa, de alguna manera, también es un concepto determinante, tener una comunidad pública y política bien vertebrada, para que, precisamente, las grandes obras de ingeniería, las grandes intervenciones en el territorio y aprovechamiento de los recursos, sean siendo obras de futuro. Gracias. 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 Gracias.